bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio en esta ocasión yo vengo a hablarte del papalapa inconsciente el cual pues reveló que tiene un patrimonio de más de 800 millones de pesos y también vengo a hablarte del Karol G el cual pues está rodando en las redes sociales una foto abrazada junto a otro hombre señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando vámonos primero con el caso de RD hay que dar importancia primero a lo de aquí vámonos con el papá ustedes saben que el papá tiene la temática de que dura un tiempo tranquilo y un tiempo mandando fuego hay días que el papá se levanta muy amoroso dando pues código para que usted se supere la vida pero hay días que el papá se levanta revolteado mandando fuego mandando fuego y parece que el día de hoy fue uno de esos y vimos que el papá pues estuvo soltando algunas ráfagas en algunas publicaciones en su cuenta de Instagram vemos que el api cogió el domingo para pues disfrutar lo vimos pues compartiendo tomándose unos tragos sociales cosa que está muy bien que es muy raro ve al api consciente publicando este tipo de video el api consciente un tigre que siempre mantiene su vida personal bajo perfil no es que él no se da su rumba él se la da pero siempre se la mantiene bajo perfil pero hoy vemos que él decidió darle para allá y en una de esas señores que él está pues en su rumba él agarró y publicó algo que llamó mucho la atención dice el api consciente dice el api consciente en su mensaje dice no me persigan que llevo 12 años construyendo este momento y aquí arriba los juegos son pesados feamente roto esto es república dominicana me río de sus cifras o sea ahí vemos que ahí él está diciendo de que no le persigan él tiene 12 años pues haciendo dinero él dice que está feamente roto ahí y que no lo persigan que él está cómodo es lo que quisiera ha dicho que él está cómodo y que nadie está más cómodo que él y todos estamos claros que a nivel monetario el papá está bien gracias a Dios la api no está mal la api con su música ligó y con sus negocios le está yendo bien y vemos que un usuario un usuario de esos que siempre tienen esa curiosidad de saber un poquito más allá le comentó a la api consciente dice a cuánto tú te llamas tú le llamas cifras o sea que se refiere a que a cuánto él le llama más cifra me entiende que él dice que se ríe que cuánto tiene el api consciente porque yo sé que muchos se preguntan cuánto tiene el api consciente en el banco muchos dicen el api tiene que comprar un Lamborghini tiene que comprar un Bugatti porque el api tiene que estar a nivel pero el api siempre dice que está roto y está en su carro pero vemos que aquí el api deja claro que prácticamente no tiene un Bugatti porque no quiere y el api le responde a su usuario y dice 800 millones de pesos o sea que el patrimonio de él viene siendo 800 millones de pesos que ha reunido a lo largo pues de estos 12 años que tiene de carrera si uno lo calcula en dólares son más de 14 millones de dólares y si tú calculas que vamos a poner que tú gastes 6 en un Bugatti de 14 te quedan 8 entonces el api tiene para comprar un Bugatti real y yo no dudo que tenga ese patrimonio porque este negocio le ha dado mucho beneficio y más a los artistas que han sabido capitalizar y volverse una marca como el api consciente pues el api está haciendo dinero no solamente de la música también está haciendo dinero señores de sus tiendas de sus negocios y también de algunas cosas que el api pues tiene su negocio al api le está yendo muy bien y es evidente que de mi punto de vista claro el api no compra un Lamborghini ya que él dice que es una inversión muy grande o sea recartando para los que dicen que el api tal vez no tenga para comprarse eso bueno creo que si en algún momento de su vida lo quisiera hacerlo comprará pero él prefiere mejor hacer otros tipos de inversiones pero nada aquí el jurado más importante eres tú tú eres el que tiene la última la palabra yo creo que tú me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre el patrimonio que alega el api consciente que él tiene actualmente por los frutos de su trabajo durante estos 12 años según tu punto de vista crees tú que el api tenga deber de esa moña según tu criterio lo que tú pienses crees tú de verdad que él tenga esa moña sí o no me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios vámonos ahora con Karol G la cual está viral en las redes sociales se ha viralizado esta foto donde se ve a Karol G pues abrazada aparentemente de un tigre normal la gente se ha pensado de que ese mario de ella la gente se lo está dando de mario y creo que la gente se está equivocando con eso porque según el conocimiento que yo tengo del caso el pan es bailarín creo que es bailarín de su equipo de trabajo tengo entendido que es gay yo veo que esa foto no tiene nada de malo ¿me entiendes? si el pan es de su equipo de trabajo y amigo de ella no tiene nada de malo pero ustedes saben cómo es este mundo y más que ustedes saben que ella dividió con Anuel prácticamente no la vemos que ella dice nada a favor ni en contra en cuanto a esa relación al que vemos al bebecito que está tratando de contentarse con Karol G que está atrás que incluso como ella va a tener una presentación en el choric el choriceo pues vimos que él la felicitó y ella no ha dicho nada habría que esperar a ver que pase porque puede ser que en ese en ese concierto pueda haber sorpresa nuevamente entre Anuel y Karol G pero según lo que tengo conocimiento no señores esta persona no tiene nada que ver en la vida personal de Karol G yo sé que era un bailarín según lo que tengo conocimiento y también que creo que hay que bajar algunas cosas principalmente los fanáticos y también los medios digitales de que cada vez que una mujer se tire una foto con un hombre que ella se lo está tirando eso pasa mucho señores eso pasa mucho principalmente con las mujeres siempre cuando veo muchas mujeres abrazadas en fotos con muchos hombres puede una vela que es muy liberal por eso la mujer tiene que prohibirse de alguna cosa y más cuando tiene compromiso porque si cuando viene a ver ella tuviera que dar explicaciones y tuviera un tigre bruto cuando viene a ver si le hubiese causado problemas ustedes me entienden porque ya se lo están chacando como de marido pero yo te siento acá que no de que no de que este pana simplemente es un bailarín y tú que estás viendo este video que opinas sobre este sonido que está corriendo de que supuestamente este pana le está dando de que a Karol G según tu punto de vista y tu criterio cree tú que de verdad le está dando a Karol G yo creo que no y tú que dices me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de 09 el menor de regla y me apoyes a mi con este proyecto ahí en la descripción te dejo el link de su canal solamente tiene que darle click dale para allí disfruta este éxito titulado 420 con lo mío apoya lo bueno apoya 09 el menor de regla me Gracias.